¡Suscríbete al canal! Soy Jorge García, seré tu maestro durante este proceso. Te voy a llevar de cero a maestro de tacos estilo pescado. Está bien fácil, no hay mucho que hacer. Vamos a hacer un pico de gallo, vamos a hacer una salsa, vamos a curtir cebollas, vamos a preparar la cremita y vamos a hacer el capeado. No son tantas cosas, solo son cinco cosas. Si es el taco pescado, si está listo de volada, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no hay día, todos los días son días excelentes. Para chingarse los tacos de pescado. Las cebollas cortidas, les voy a enseñar un método para hacer las cebollas cortidas express. Entonces, está fácil. ¿Qué onda? ¿Es contra niños esto o qué pedo? Está. Vinagre, chile bastante, va a ser que así quede. Azúcar, bastante, no se preocupen, de algo se van a morir. Sal, y le dan un poco de calor. En lo que estoy calentando el vinagre con el agua, y la sal y el azúcar, voy a hacer la salsita. Cebolla blanca, le quitas la cola, le quitas la cabecita. Tomate, ajo, cebolla y chile de árbol. ¿Sabes qué? Le voy a echar todo el chile de árbol para que pique. Es un truco, ¿eh? Si tienen una fiesta o una madre así, y tienen que hacer salsa, pero no quieren hacer un chingo de salsa, hagan la picosa. Hagan la picosa y con la primera víctima del huevo. Decir, no mames, está bien picosa. Y a todos le van a bajar de huevos. Espera hasta que tu menjurje hierva. Cuando hierve, lo pagas, le das salsa a que se tranquilice. Es como cuando llegas en chinga a un lugar, no llegas acá, tú apurado. Oye, qué tarde, a ver. Y ya te va a hacer como que te tranquilices, que te acoples. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Le voy a poner en otro recipiente que no esté caliente, porque esa olla está muy caliente. Y lo voy a meter en el refrigerador. No se va a ver, pero créanme, toda la magia va a pasar aquí adentro. Es como cuando sacas el conejo del sombrero. Entonces, la cremita es mitad mayonesa, mitad cremita, una madre de limón. Yo sé que puede ver quiénes estén de acuerdo conmigo, pero pues no hay pedo. Pero ustedes hagan su receta y hagan su video. Hazlo como quieran. Ok, entonces ahora vamos a hacer un pico de gallo. Fácil, cebolla, tomate, jalapeño, cilantro. Si quieres la letra ser maestro de los tacos estilo Ensenada, tienes que echarle todo el mojo en Ensenada. Entonces, tienes que decir como que Tijuana está feo. Yo digo que Tijuana está feo, pero está bien chingón. Tijuana es como... Tijuana es como esa novia que te la pasas bien a toda madre con ella, pero sabes que no te conviene. Es Tijuana, nos falta el repollo. Un paso muy importante. Siempre que hagas tacos de pescado, tienes que chingar un tranchero. Siempre. Es de ley. Entonces, entre los que vamos a hacer hoy, vamos a hacer unos de queso. Entonces, vamos a cortar este queso, que es oaxaqueño asadero, como si fuera a ser un trocito de pescado. Sí, más o menos. Y acá los champiñones, pues ya me han llegado unos desmadreados, pero los vamos a rescatar. Y aquí está el taguito. Así como cortamos el queso. Segúrese que su pescado huele a fresco. Puede oler a mar. Lo que no quiere es que huela a pescado. ¿Ves que tiene como esas hebras? Esas madres no se sienten chidas morderlas. Yo ahí meto, yo le corto pegaditos. Y se la saco. La hebra. Ah, ya me chingué yo solo, ¿verdad? No mames. Bueno, ya. Vamos a poner aceite. Esto va a ser en un sartencillo. Y aceite. Entonces, esta es la parte más fácil de todo el proceso. Sal, harina. Imagínate como que va a ser pancakes. Ese es el trip. Mostaza. Y voy a agarrar otra cheve para no meterle mis babas. Ayer, güey, que me fui de aquí. Tanta cheve que tomé. Como casi no tomo cosas gaseosas. Todo el camino me fui pedorreando, güey. Iba con el tanque de gas lleno. Pues aquí la onda es... No lo mezcles de más. Truco. Es que tienes que embarrar acá los dedos. Así. Machín. Y lo hagas caer suavecito. Así le das vueltas, lo bailas. Porque si no se va al fondo y se pega. Y ya lo sueltas. Lo agarras, lo bailas, lo sueltas. Un ratillo, unos tres minutos, es que empiezas a agarrar colorcito doradito cachido. ¡Sas! Cabrón. Está vivo, está vivo. Ahora sigue. ¿Cuánto le damos, güerito? Pero no tiene la tortilla, el pescado. Y ya hay que adornarlo. Repollito. Con la mano, ¿eh? Acá, medio bronquio. Cebollita. Crema. Ponle crema. O sea, no. Una pinche rayita ahí, mamona. No, ponle crema, güey. Esa madre. Cuando la vas a mordir, tienes que embarte los bigotes. Y la salsa. Yo mi taco, del que sea, le hago así. Es como cuando estabas... Bueno, ya no fumo, pero cuando fumaba, te tabaquea los cigarros para que los sabores se distribuyan. Mmm. Mmm. Oh, no. ¡Gracias!